En esta esquina con 33 kilos, campeón del peso pluma, San Pedro y en la otra esquina, campeón del peso pesado, 84 kilos, el doctor Satanás y sus bantes de hierro, nueva campana La pelea del siglo yo la vi en el infierno cuando peleaba el diablo con el viejo San Pedro El título mundial, los dos se disputaban y daban 20 a 1, aquel diablo lo noqueaba y sonó el campanazo, brincó a la lona Pedro y de un fuerte izquierdazo, al diablo tiró al suelo el diablo se paró, bravo echando candela le dio tan duro a Pedro, que le tumbó las muelas Uno, dos, tres A Pedro le contaban Cuatro, cinco, seis El diablo se cargajeaba Siete, ocho, nueve Y Pedro se paraba Ra, ra, ra Viva el diablo, gritaban Un derechazo, un izquierdazo Cae Pedro a la lona Se para Sangra de una oveja El diablo golpea abajo Juega sucio Pero ya lo veo sangrando Un cacho sangra Vuelve a sanar la campana Segundo rango Te salvó la campana Le decía el diablo a Pedro Y muy duro le daba Con sus guantes de hierro Le pegó un derechazo Y del rin lo sacó Pero se paró Pedro Y un cacho le quebró Lo agarró de la cola Y le daba contra el suelo Lo metió entre las cuerdas Y le arrancó los cuernos De un gancho en la barriga El diablo se tambaleaba Y lo remató Pedro De una fuerte patada Uno, dos, tres San Pedro le contaba Ocho, nueve, diez El diablo no se paraba San Pedro, San Pedro Los hinchas le gritaban A la viva, a la bajo El diablo está noqueado A la viva, a la bajo El diablo está noqueado A la viva, a la bajo El diablo está noqueado A la viva, a la bajo